Hola que tal, en este video vamos a ver como se hace la sumatoria de dos números utilizando el software de PCint, en este caso para ver el algoritmo de lo que es la suma de dos números bueno, para este caso vamos a escribir los siguientes comandos primero vamos a definir lo que es variables que es una variable, hagan de cuenta que es una especie de cajoncito en el cual se guarda un valor, en este caso como x, y que se ve en matemáticas en programación también podemos poner estos valores, pero lo vamos a poner como número 1 y número 2 y obviamente otro que necesitamos como resultado y tenemos que declararlos el tipo de variable en este caso lo vamos a poner como entero, aquí está bueno, entonces ya declaramos número 1 que vamos a ingresar un valor que nosotros lo damos a por el usuario, tenemos el número 2 y tenemos el resultado o sea, va a ser la sumatoria y te va a tener el valor en el resultado ahora, lo que vamos a hacer es escribir para que aparezca en pantalla unos pequeños valores estos valores serían ingresa el valor número 1 o el número, el número 1 en este caso lo vamos a poner así, le ponemos comillas y cerramos lo que es paréntesis y vamos a leer este valor, que sería leer y vamos a ponerle num1 ahora vamos a hacer lo mismo porque ya en teoría el usuario va a escribir un valor y lo va a guardar en la variable número 1 ahora vamos a escribir esto mismo, pero para el valor 2 que se ingrese el número 2 a sumar y leemos número 2 ahora, lo que vamos a hacer es una operación aritmética que sería el resultado es igual a número 1 más número 2 nota las variables tienen que ser minúsculas no tienen que tener ningún tipo de espacio y debe estar de forma completa ok, aquí no tenemos que hacer eso tenemos que poner un millón de asignación una flecha de asignación quiere decir que número 1 y número 2 se suman y se lo asignamos al resultado y por último vamos a escribir o mandar este resultado a pantalla en este caso sería escribir y escribir y lo vamos a poner de la siguiente manera unas comillas el resultado es ponemos comillas ponemos una coma y vamos a escribir el resultado resultado cerramos paréntesis ok ok dice que solamente una expresión bueno, vamos a ponerlo de esta forma y mejor lo ponemos separado el resultado es escribir tenemos paréntesis y vamos a poner la palabra resultado que sería la variable que va a tener este este valor bueno, aquí es el ruedero ahí está escribir resultado ok entonces nada más vamos a reacomodar otra vez el código que sería definir número 2 número 1 número 2 como resultado son de tipo como entero en este caso números este válidos vamos a ingresar el número 1 que sería el número 1 aquí lo estamos leyendo ingrese el número 2 vamos a leer el número 2 después hacemos que número 1 más número 2 se lo asignamos a la variable que es resultado en este caso vamos a tener en esta variable el resultado pues el resultado de la suma y vamos a escribir en pantalla el resultado es vamos a poner aquí un espacio y vamos a escribir el valor del resultado ejecutamos nuestro código y vamos a obtener el siguiente este ejecución de nuestro programa que sería ingrese el número 1 voy a poner 10 le doy enter ingrese el número 2 voy a poner 8 le doy enter y dice que el resultado es 18 y está de forma este correcta queremos hacer otra prueba le voy a poner aquí en reiniciar y vamos a poner ingrese el número 1 9 y ingrese el número 2 le vamos a poner 1054 hace la suma y quedaría como resultado 1063 quiere decir que es de forma correcta entonces con este código nosotros podemos obtener la suma de dos números si queremos hacer tres números es el mismo procedimiento nada más que sería num 1, num 2, num 3 y hacer la operación algebraica lugar 50ays y Gracias.